Estamos de vuelta en Mujeres al Borde y ahora vamos a hablar con una persona de la Fundación Municipios al Día, el señor Augusto Valdivia, productor del Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua, para hablar de la celebración por segunda ocasión en el mes del agua. Y las novedades que trae en este festival, que trae a relucir una situación mundial demasiado importante y que como que nadie le pone caso, porque lo va a incomodar hasta el día que no tiene agua. Minuto del Agua. Bienvenido, señor Augusto, ¿cómo estás? Gracias, caramba, yo casi aquí con Mujeres al Borde. Usted es el hombre al borde del día. Exactamente. Quisiéramos conocer un poquito más sobre este festival, veo que es un festival de cortometrajes, ¿podría contarnos un poco del mismo? Bueno. ¿Y su propósito? Claro, por supuesto, te voy a hacer la historia, te la voy a cortar un poco porque ya es su octava versión, la octava versión del Festival Internacional de Cortometrajes Minuto del Agua. Y, por supuesto, ya tenemos una trayectoria de acciones muy interesante, justamente concienciando a la población y diferentes comunidades sobre el tema del cuidado del agua potable y el agua potable. El agua potable porque es el agua procesada que nos llega a la casa y que, gracias, y que de alguna manera la gente no está valorando porque es muy fácil disfrutarla y saber lo que cuesta. Es lo primero. Es lo primero. Y segundo, el agua en el planeta porque antes de procesarla tiene que haber agua, digamos, en condiciones de calidad, medioambiental, que no esté contaminada, ¿verdad? Que las fuentes artíferas no estén contaminadas para que podamos disfrutar tanto para el riego, agrícola, para todas las actividades humanas que hacemos. Y, por supuesto, para que también pueda ser potables y para que pueda ser procesada como agua potable. Por eso decimos siempre, insistimos, ¿entendemos? El agua solamente, sino el agua potable, el agua en el planeta. Claro. Todas las fuentes acuíferas, ríos, mares, lluvia, subterránea, etc. Hace poco se hizo viral al director de cine, José María Cabral, que quiso hacer un llamado de atención bastante fuerte y fue como una manera clara de dar un mensaje frente al Ministerio de Medio Ambiente, donde él se bañó afuera con un botellón de agua y comenzó a bañarse afuera del ministerio. Una manera muy particular para hacer saber que si tenemos que empezar a comprar botellones, las cosas se nos van a poner bien confiadas. Ese fue a propósito de todo lo que ha pasado con todo este tema en parques nacionales, de la escasez y todo lo que el mal uso de nuestras sierras puede traer esos problemas para poder tener el acceso del agua, que es primordial. Y él lo puso en una problemática clara, porque estos temas a veces pueden sentirse la gente, un festival de agua. Oye, imagínate que tú para bañarte en la mañana tienes que llamar al colmado a que te traigas un botellón todos los días. Y con un botellón no es suficiente para todos los que viven en una residencia. Bueno, le cuento que justamente en donde ustedes residen, yo resido en la zona universitaria y la situación del agua está bastante delicada. En arrollando también, en arrollando también, estamos teniendo problemas del agua. Exactamente, entonces eso se debe a que justamente los embalses de las presas están al mínimo. Lo que quiere decir, no sé si ustedes han visitado una presa que sea de paseo. Sí, claro. Sí, sí, sí. Hay una presa roja que dice, este es el mínimo. Y cuando el agua está por debajo de ahí, es que la cosa está complicadísima. Entonces, tenemos que ser un poquito conscientes en nuestros hogares también, porque uno está acostumbrado a que como que el agua que se bota, como que no va para ningún lado. Sí, se pierde. No es que va para ningún lado. No es que vuelve para la cisterna. Es que se pierde definitivamente. No, y en realidad es bueno que me parece interesante esta feria, este festival internacional de cortometraje, Minuto del Agua, que voy a irlo diciendo para que no se nos olvide. Esto es en el Palacio del Cine de Agora Mall. La gala de premiación va a ser el 23 de noviembre. No, ese es del año pasado. Este es el del año pasado. Ah, del año pasado. Este es el pleasure del año pasado. ¿Cómo es el proceso de selección? Exacto. ¿Cuándo es este año? ¿Durante qué días? Porque veo que hay muchos participantes. Sí, siempre hay una buena participación, porque nosotros tenemos una alianza estratégica con las universidades, las escuelas de comunicación, de cine, audiovisual, y justamente incentivamos a los profesores para que motiven a sus estudiantes dentro de los trabajos académicos que los inviten a participar en este festival. Y han salido muy buenos resultados. Han ganado de todas las instituciones. De todas las universidades tienen algún ganador y siempre incentivamos a que tengan más. Es decir, que por eso cada año... ¿Y ustedes entienden que sí está funcionando? ¿Que este festival sirva para motivar o edificar y educar a la población con el tema del agua? Bueno, nosotros tenemos el rol también. Estamos haciendo un circuito de difusión, el cual vamos a incrementar este año con unas facilidades que nos va a dar la dejecina a través de la Cinemateca, para que los colegios y escuelas puedan solicitarle a la Cinemateca que sus estudiantes vean los cortometrajes. Solamente tienen que hacer una carta a la Cinemateca solicitando que quieren ver los cortometrajes adjetivos al minuto del agua. Inmediatamente ellos le van a habilitar un día, generalmente es por la mañana, según informan, y le dan una recepción. Ahora bien, nosotros como fundación vamos a solicitarle a otras empresas que nos garantice un brindis. Claro, para que no sea un viaje seco. Claro, para que no sea un viaje seco. ¿Y este año? ¿Cuándo será el festival corto del agua este año? Nosotros tenemos la apertura el 22 de marzo. Ah, ya casi, la próxima semana. El 22 de marzo es el Día Mundial del Agua. Y hacemos coincidir la apertura para que los participantes recuerden que el primer día es el Día Mundial del Agua. Ok. Y el cierre lo vamos a hacer el 19 de julio, que es el aniversario de nuestro periódico, Municipios al Día, como una fecha conmemorativa. Otros días hemos tomado el Día Mundial del Agua Ambiente y así sucesivamente. Pero como este año lo quisimos recoger un poco porque ya con la pandemia lo habíamos llevado a noviembre. Claro. Y entonces en noviembre, ustedes saben, fiesta navideña. Claro. Se nos metía, plan, plan, plan. Entonces, ¿qué hicimos? Lo bajamos a julio, la cierre, para tener espacio para que los jurados puedan seleccionar a los ganadores. Y en el mes de octubre vamos a tener la gala de premiación que esperamos que sea igualmente en Agua Mundial. Muchísimas gracias, señor Augusto, por acompañarnos en el día de hoy de la Fundación Municipios al Día por este trabajo, creando conciencia de todo lo que es algo tan vital y que debe de ser, no es un derecho, es un deber de todo el mundo poder tener acceso al agua. Invitando a las redes sociales, ¿cómo seguir? Quiero cerrar con algo. Dije. Los cortometrajes están disponibles para cualquier institución que lo quiera utilizar gratuitamente, solamente contactándonos y pidiendo que hagamos una selección para su proyecto. Excelente. Gracias. Muchísimas gracias y éxito con este festival Minuto del Agua. La octava versión. La octava versión que tanto necesitamos para seguir creando conciencia. Bueno, mi gente, y antes de terminar este programa, tenemos una noticia importante, pero primero vamos a una pausa y regresamos con una noticia de último minuto. ¡Uy, último minuto! Estoy hablando del 22. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!